Si respondiste sí a cualquiera de las dos preguntas, es por eso que quiero compartirte unos cuantos truquitos que a mí me han sido súper útiles, ya que a mí me pasa demasiado seguido. Pero no se preocupen porque si están cerca de un Oxxo o de una tienda, el problema está resuelto. Así que comencemos. Por raro que parezca, increíblemente en estos dos lugares podemos encontrar opciones muy saludables. En todas las comidas tiene que haber una porción de proteína, una de carbohidratos y una de grasas. Siempre es esencial que tengan esas tres partes. Entonces chicos, es muy importante que vean la cajita nutricional que viene en la parte de atrás en casi todos los productos. Aquí quise mostrarles que hay diferentes tipos de información nutricional que ponen para que puedan ubicarlas en sus diferentes versiones. Y recomendarles que cuiden muchísimo el revisar que los productos no tengan azúcar porque este es el peor enemigo que podemos tener en nuestra dieta y es súper adictiva. Aquí les voy a estar mostrando las mejores opciones que encontré en un Oxxo para que les sea más sencillo encontrar el alimento ya dependiendo del antojo que traigan, si es salado o dulce. Como cacahuates mixtos que vienen con semillas, entre otras cosas y chicharrones. Sí, chicharrones. Estoy segura que esta opción te va a sonar súper súper extraña y es porque tenemos una idea muy mala sobre esta botana. En realidad los chicharrones tienen muchísima proteína y esta en especial tiene cero carbohidratos. En el caso de los chicharrones ya tienen la porción de proteína y la porción de grasas. Solo les faltaría la porción de carbohidratos y eso lo pueden conseguir en otro alimento. Procuren que la cantidad en la porción de proteína siempre sea más alta que la de carbohidratos y la de grasas. Vamos a comenzar con las opciones de colación cuando tenemos un antojo más saladito. Por ejemplo, la cecina es una de las mejores opciones de colación que podemos encontrar ya que contiene mucha proteína, la porción de grasa y los carbohidratos los podemos sustituir con algo extra. Al igual que todo lo que viene siendo nueces mixtas, cacahuates, semillas y demás, son una opción muy saludable siempre y cuando no nos pasemos de la porción que nos corresponde. Y también es muy importante en este tipo de productos más saladitos fijarnos en el sodio. Un exceso de sodio también no es para nada saludable. Pasándonos a las bebidas, siempre es muy importante que veamos que no contenga azúcar. Esto es lo más importante. Váyanse por aquellas bebidas que estén endulzadas con stevia o con esplenda. Y no se preocupen porque ya hay una gran variedad de esta, inclusive es unas que contienen L-carnitina. Para los que se pregunten qué es esta sustancia, es un quemador de grasas que al mismo tiempo te ayuda a convertirlos en energía y es súper utilizada por deportistas. Pero bueno, ahora sí, pasándonos a los productos engañosos, por así decirlo. Hay unos que parecen ser que son muy saludables y en realidad son productos enmascarados. Por ejemplo, este yogurt tiene la apariencia de que es súper saludable y tiene 31.9 gramos de azúcar, lo cual es muchísimo. Pero bueno, también eso puede pasar en barritas y en galletas. Por eso quise elegirles algunas de las mejores opciones que son las que están viendo aquí en pantalla. Por si se cruzan con ellas, ya saben que son de las mejores opciones. De igual manera, si traen más hambre como de una comida más hecha, por así decirlo, están estas hamburguesas que tienen un alto contenido de proteína. Pero también muchos carbohidratos porque traen dos piezas de pan muy gordas. Entonces, si se van por esta opción, les recomiendo simplemente que se la coman con una sola capa de pan. Por último, de nueva cuenta, todas estas opciones son opciones de grasas buenas, nueces, cacahuates, pistaches, etc. Nada más en la porción marcada es muy muy buena opción, ¿sale? Espero que les haya gustado muchísimo este video, chicos. Si es así, por favor, regálenme una manita arriba. No dejen de suscribirse a mi canal y de presionarle a la campanita para que les estén llegando notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Aquí les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan por allá. Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.